Disfruta los paseos que el yate a Carrey tiene para ti. El recorrido Puesta del Sol incluye el tour por la bahía. Ahora es cierto, un saludo especial a las parejitas que trajeron a la suegra a pasear a Acapulco y que vivan las suegras. Las casas de los famosos. El show de Pancho Tequila. Disfruta la Puesta del Sol. Salidas diarias a las 4.30 de la tarde. La Lunada Latina es nuestra salida diaria en la noche. Incluye espectáculo latino, música en vivo, barra libre, concursos y premios. Salidas diarias a las 10.30 de la noche. Todos los sábados y en vacaciones disfruta nuestra Lunada Tropical. Incluye la discoteca, el show tropical, música en vivo. La salida es a las 7.30 de la tarde. El yate a Carrey también está disponible para eventos especiales. Celebra tu reunión social o corporativa con nosotros. Llama y reserva hoy. Todos nuestros recorridos incluyen barra libre, música en vivo y el show de Pancho Tequila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!